Vamos a comenzar hoy con un Midrash, muy conocido, pero vamos a darle un enfoque diferente. El Midrash nos dice el comportamiento de cuatro reyes de Israel y las diferencias que había entre cada uno de ellos. Estamos hablando del rey David, del rey Asá, del rey Yehoshafat y del rey Jizquiao. Cuatro reyes, cuatro historias. Dice el Midrash, David Amar, David dijo, Erdof oibay basigem, perseguiré a mis enemigos, los voy a alcanzar y no regresaré hasta haber acabado con ellos. David Amélez se compromete a ir a la guerra, no flaquear, no retroceder, voy a ir, voy a perseguir, voy a alcanzar y los voy a acabar. Amarlo a Kadosh Barujú, ¿qué responde Dios a esa declaración de David? Aní o sé quién. David, yo lo hago. Si es lo que tú quieres, lo que estás planeando hacer, adelante, yo lo hago. Ya de aquí, entre paréntesis, aprendemos que uno siempre necesita la ayuda de Hashem para que las cosas salgan al final. Tú puedes tener tus planes, tus proyectos, pero necesitas que Hashem apruebe el proyecto y diga, como aquí dice, Aní o sé quién. David, yo lo hago. Si no, si no tienes luz verde, si Hashem no dice, yo lo hago, por más que tú quieras, intentes, los resultados no van a llegar. Siempre tienes que hacer tu esfuerzo, pero el resultado depende de la voluntad divina. Eso entre paréntesis. Eso se aprende con Moshe Rabbeinu, cuando a Kadosh Barujú le ordenó en el desierto, tienes que contar a los miembros de la tribu de Levi a partir de que tengan 30 días de nacidos. Entonces, ahí está escrito que Moshe Rabbeinu vio que esta era una tarea muy complicada, muy difícil. Si me dices, cuenta a los adultos, haces un censo de población y vivienda, está sencillo, pero si me dices a los bebés de un mes, dijo Moshe, ¿qué voy a ir yo a cada casa? A ver, ¿cuántos bebés hay? ¿En dónde está la cuna del niño? Digo, ¿cómo verifico la existencia del bebé? ¿O me apoyo en la palabra de los papás? ¿O qué hago? No es que puedo verlo como si fuera un adulto. Aquí está el señor, me trae su credencial de lector y ya está. Entonces Moshe se sorprendió, dijo, tengo dudas, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, los jajaminos enseñan que a Kadosh Barujú le dijo, tú haz lo tuyo y déjame a mí lo mío. Fue Moshe Rabbeinu a las casas y antes de entrar, ya desde la puerta una voz le anunciaba cuántos bebés había. Tú tranquilo, no necesitas más, pero necesitamos siempre hacerlo nuestro. Entonces, regresemos al rey David. El rey David declaró, yo voy a ir a perseguir, los voy a alcanzar, voy a derrotarlos y Hashem le dijo, va. Pasamos al siguiente rey, el rey Asá. ¿Qué pasó con el rey Asá? Este rey ya no se creía o por algún motivo, que alguna vez comentamos, no dijo, voy a ser como David, de alcanzar, matar y regresar. A mí erdof, yo solamente los voy a perseguir, nada más persigo. Y ya, Dios que haga lo demás. ¿Cuál fue la respuesta de Hashem? A mí o sé que, ok, yo lo voy a hacer. Tú no alcances a los enemigos, no los mates. Tú persigue, si es lo que dices que puedes hacer, hazlo. Yo hago lo demás y así pasó. El tercer rey, Yehoshaphat, dice el Midrash, dijo, yo no tengo fuerza, ni de matar como David, ni de perseguir como Asá. Yo solamente voy a cantar, voy a rezar, voy a pedir. Y tú, Hashem, haz el resto. ¿Qué le contestó a Kadosh Barujú? Bah, aní o sé que, yo lo hago. Y llegamos al último rey de la lista, el rey Hizkiyahu, donde dijo, yo no tengo fuerza, ni de matar, ni de perseguir, ni de cantar. Yo me voy a ir a dormir. Y tú, Hashem, haz lo tuyo. Amarlo a Kadosh Barujú, aní o sé que no. Dijo Hashem, va, tú vete a dormir. Y el libro dice que esa noche hubo una epidemia en el campamento enemigo, murieron todos. O sea, al final, salió. ¿Cuál es el enfoque sobre esas cuatro historias? Hay muchos aprendizajes aquí, en alguna vez lo hemos comentado, pero vamos a dar uno nuevo, Besdrat Hashem. El enfoque es así. Dios le pide a cada persona lo que puede hacer. Gracias. Dios le pide a cada uno su máximo. ¿Qué es tu máximo? Yo quiero decir algo diferente a lo que dice el Midrash. Aquí hablamos de cuatro personas. Que cada una se sintió capaz de algo, y ese algo lo hizo. Si eres más capaz, haz más. Eres menos capaz, haz un poco menos, pero siempre haz. Yo quiero decir algo nuevo, diferente. Puede ser que estas cuatro historias le sucedan al mismo individuo en diferentes etapas de su vida. ¿Si me explico? No cuatro personas diferentes. Cuatro circunstancias diferentes. Cuatro etapas. A veces tienes la fuerza de ir, perseguir, matar, y hacer todo lo que tu proyecto dice que tienes que hacer. Adelante. A veces estás en una etapa de tu vida, donde tal vez tienes menos fuerza, y ya no puedes hacer todo lo que hacías antes, pero puedes hacer la mitad. Y a veces hay una etapa de la vida donde no puedes hacer ni la mitad. Y lo único que puedes hacer es esperar o rezar, como el tres o el cuatro. Pero el aprendizaje es, no importa, siempre haz algo. Si no puedes hacer nada, nadie te lo va a pedir. Como el Regis Kiau. Si realmente hay gente que dice, yo ya no puedo más. Si realmente no puedes más, Dios no te va a pedir nada. Dios no le pide a alguien algo que no puede lograr. Pero lo que está en tus manos, hazlo. Si realmente estás convencido de que no puedes, y estás al 100% seguro, entonces tampoco Dios te lo va a pedir. Pero si puedes hacer un 1%, ese 1% te lo van a pedir. ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Todo lo que puedas hacer, hazlo. Todo. Puede ser que todo es una décima parte. Para ti, ese es tu todo. Y lo tienes que llevar a cabo. Cuando alguien dice, ya no doy más. ¿Qué sí das? Ya no puedo más. Ok, ¿Qué sí puedes? Ya no puedes con todo el paquete. ¿Pero qué sí puedes hacer? Ese mínimo, ese poquito, no nada más lo puedes, te lo van a pedir. Dios te va a decir, ¿Por qué no hiciste la décima parte de lo que podías? Para eso sí te di fuerza. Tú tienes razón. Para las otras nueve partes no tenías la capacidad. Pero la décima sí podías hacerla. ¿Por qué no la hiciste? Si Moshe Rabbeinu no hubiera ido ni siquiera a las casas de los Leviim, por haber visto que esta era una labor titánica imposible, lo hubieran reclamado. ¿Qué sí puedes? ¿Ir a la casa? No puedes entrar a los dormitorios de cada uno y contar. Ok, no lo hagas. ¿Qué sí puedes? Eso ve y hazlo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis. Cuando decidas no hacer algo, tal vez tengas razón, pero analiza qué sí puedes hacer. Nadie te va a pedir más. Estaba leyendo lo que dice el Peleyoetz. Sabemos que el Peleyoetz va por orden alfabético. Cuando habla de la vida, que dice Hayim, dice algo muy interesante. Hay personas que tienen fuerza, poder, capacidad y les van a exigir el 100% de su nivel. Estar pegados a lo espiritual, alcanzar la cumbre, sí, más importantes. Pero hay personas que no tienen la fuerza de consagrarse a Dios, no tienen la capacidad, no tienen esa mentalidad y bajarlo de takal, que escojan las cosas ligeras. ¿Qué sí puedes? Escoge lo más fácil y trae ejemplos. Vamos a suponer que tú no sabes estudiar Torah, no sabes estudiar solo. Alguien me estaba diciendo que estuvo en pandemia, aislado, encerrado, no sabe estudiar solo. ¿Tiene razón? Sí, claro. ¿Tiene un punto? Un punto tiene, no sabe estudiar solo. Normalmente va al Beta Knesset, toma una clase en el Beta Midrash, estudia, se sienta, escucha, aprende, no sabe estudiar solo. ¿Qué quieres que haga el Señor? Entonces, ¿qué dice el Peleyoetz? Estudia lo que sabes. Por ejemplo, ¿el Shema te lo sabes? ¿El Shema te lo sabes? ¡Lee el Shema! ¿Pero cuántas veces vas a leer el Shema? ¿Cuántas? De entrada son tres. No, porque no sabe. Vamos a suponer que tiene razón y no tiene la capacidad. Pero tiene la explicación. ¿Se sabe? ¿Rabi Hananiyá Benakashia Omer? ¿Esa frase se la sabe? Cuando decimos antes de un Kadish, Rabi Hananiyá Benakashia Omer, Ratzá Kadosh Baruchul Esacote Tisrael, Levijaj, Hirbala Em, Torah Omizvot. Todo eso es Torah. ¿Qué estás diciendo? Que el Jajam Rabi Hananiyá decía, que Hashem quiere siempre dar mérito al pueblo de Israel y para darles mérito le aumentó Torah y le aumentó Mitzvot. Eso es Torah. Eso sí te lo sabes. Seguramente te lo aprendiste en las décadas que llevas viendo el Betakneset. Repite, Rabi Hananiyá Benakashia Afilo Elef Peamil Aunque sean mil veces en un día. Eso es lo que puedes hacer, es lo que te sabes. Entonces lo que te sabes, dilo. Para ti es insignificante. Te sientes mal. ¿Cómo voy a decir mil veces Rabi Hananiyá Benakashia a Omen? Está absurdo. Eso no cuenta. Eso no es estudio. Eso no es aprender. Pero es lo que puedes. Y como es lo que puedes hacer en ese momento, es lo que te van a pedir. Dios no te va a pedir otra cosa, pero sí te va a pedir eso. Pero si no puede. Obviamente si puede avanzar, que avance. Pero si ahorita está en una situación donde no puede más, ¿qué debe de hacer? Lo que sí puede hacer. Y trae el pelea, ello es lo que dice en el libro Tana de Beliau. Hay un Pazuk que tiene tres palabras. Y esas tres palabras parecen no tener contenido alguno de nada. Porque normalmente tú aprendes de cualquier Pazuk. Dice no matar, pues aprende no matar, no robar, no robes. Hay un Pazuk que tiene tres palabras y parecen no tener aprendizaje alguno. ¿Cuál es? De Ajot Lotan Timna. ¿Qué significan esas palabras? Ajot, ¿qué es Ajot? La hermana de Lotan, un hombre que así se llamaba, se llamaba Timna. ¿Qué aprendes de ahí? Nada. Te fuiste mejor persona de ahí. Tú vas a decir este Pazuk porque es el único que te sabes. no te sabes otra cosa y es el que vas a estar repitiendo. Dice en el libro Tana de Beliahu si eres un ser humano que es lo único que sabe y repite todo el día el versículo Bajot Lotan Timna a Shem le fija una recompensa equiparable como si hubiera estudiado los temas más profundos y más difíciles de toda la Torah todo ese día. ¿Qué tal? Hay una razón. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues no sabe hacer. Porque es lo único que puede. Dios le exige a cada ser humano lo que puede hacer. Si esto realmente honestamente sin engaños sin hipocresías si esto es lo único que puedes hacer entonces Dios te va a poner 10 en el examen porque no puedes más. pero ese 100% te lo van a pedir. Si tú en vez de decir Ajot Lotan Timna mil veces lo dijiste 900 veces y las otras 100 las dejaste a un lado te van a preguntar ¿por qué te faltaron 100? Simple y sencillo. ¿Estamos entendiendo cómo va esto? Entonces cuando uno dice realmente no puedo más que sea honesto si realmente no puede más Dios le va a decir estamos bien estoy de acuerdo contigo no podías más no te voy a exigir más. Rabi Shion Bar Yojai él dijo que siempre cumplió la mitzvah de las tres comidas de Shabbat con pan él dijo eso no es verdad él estuvo en la cueda escondido porque lo querían asesinar más de una década y que comía al garrego y tomaba agua ¿dónde está su ciudad de Shabbat? ¿dónde está su comida con pan? La respuesta es esta esos años no cuentan porque no podía estaba fuera de su alcance cuando está fuera de tu alcance Hashem no te pide más escuchen el nivel que tenía Rab Haim Zoloveichik Rab Haim Ibrisk cuando cumplía la mitzvah de recibir invitados en su casa hay historias extraordinarias sobre su nivel de Ajnazat Orhim de recibir invitados de Rab Haim Ibrisk tres ejemplos que son fantásticos cada uno de ellos contó su hijo el Rabitz Haak de Ebsoloveichik cuando llegaba a su casa el hijo a veces la cama estaba ocupada por invitados tú vas a tu casa un día tu cama está ocupada te vuelves loco te quedas en shock su cama está ocupada porque hay invitados ok dices bueno se entiende el invitado ¿dónde lo vas a poner? en el sillón ¿qué tenía que hacer? agarrar sillas del comedor juntarlas y dormir en una ocasión un invitado le reclamó de que se estaba llevando demasiadas sillas dobla los pies ¿para qué quieres cuatro sillas? agarra tres dóblate y duérmete ahí el invitado le estaba reclamando la indicación en la casa ¿saben cuál era? no se le puede reclamar nada a los invitados pero ahí te está reclamando tú eres el hijo vives ahí que estás agarrando muchas sillas para dormir es absurdo la indicación está en pie cero reclamo a los invitados segunda historia hubo un invitado en particular que vio que en esta casa hay libertad absoluta para los forasteros ¿qué hizo? empezó a agarrar libros cada vez que iba y se los llevaba un libro del librero libro del jajam no era un kniz no es público no es librería libro propio de la casa agarraba un libro y se lo llevaba ¿cuál era la indicación de Rav Haim? no se le reclama nada al invitado empezó a llevar otro día otro día otro día hasta que se acabó los libros del jajam el último día que llegó se llevó el librero ¿pueden creer eso? ¿cómo? es una locura te acabaste los libros ¿qué es el? estás robando y el último día que ya no quedaban libros los tenía él todos se llevó el librero del jajam para tener en donde acomodar pero la indicación seguía en pie no se le reclama nada al invitado tercera historia dice que la gente que empezó a ir a la casa y se dio cuenta que aquí había un montón de forasteros y de extranjeros de gente recién llegada empezaron a pegar en las paredes anuncios personales como si fuera Luach Modaot el pizarrón de los anuncios de lugar cada quien pegaba sus ofertas sus negocios sus descuentos mira yo vendo esto ven conmigo yo vendo aquello imagínate vas a tu casa y el cuate que acabas de recibir porque no tiene donde dormir pega así en la sala un anuncio de su negocio ¿qué haces? pero la indicación era firme no se puede decir a a los invitados calladito estás bien cuando uno lee esto dice yo no puedo cumplir la mitzvah de Achanasat Ur Haim yo no puedo cumplir la mitzvah de recibir invitados mentira tal vez no puedas cumplir como Rav Haim Soloveich que si puedes que si puedes lo que esté a tu alcance lo tienes que hacer esto para el 99% de los mortales está fuera de alcance estamos de acuerdo ¿tú crees que Dios te va a exigir esto? si eres Rav Haim si tal vez a gente común no se lo van a exigir pero que si te van a exigir todo lo que seas capaz de hacer eso nadie te lo va a descontar dice el Peleyoetz en otro de sus apartados Heisek hay que tener ganas de hacer las cosas tener ganas tener deseo tener motivación es un punto básico es obligatorio es obligatorio ¿qué pasa cuando tú pierdes la motivación de hacer las cosas? estás perdido estás sentenciado porque si no hay motivación no hay nada ya no hago nada ¿por qué hacer las cosas si no tengo ganas? ayer una persona me estaba contando que ya no tiene ganas de cuidar Shabbat cuida Shabbat ya tiene muchos años que cuida Shabbat se acabó la gasolina se acabaron las ganas ¿qué haces? ¿tienen ideas? ¿qué le aconsejarían? que siga que le eche ganas ya no hay ganas se acabaron las ganas hay que motivarlo que siga entonces dicen los que no tengas ese interés en honor a Dios puro genuino aunque no lo tengas no dejes de hacer siempre haz y vas a ver que va a llegar un tiempo donde encuentres gusto por las cosas tal vez hoy no lo tienes pero no dejes al final el gusto te va a llegar el deseo se va a revivir puede ser que esté apagado no estás sentenciado a que permanezca de esa manera en algún momento las cosas pueden retomar su curso lo que está diciendo es muy importante cuando tú dices ya no puedo ya no doy tienes dos opciones o esforzarte el extra para sacar de algún lado o tirar todo por la borda ¿qué haces? vamos a ser honestos hoy vamos a hablar con honestidad siempre hay ganas de ser esposo de ser padre de ser hermano de ser hijo o a veces dices ya ya no doy más seamos honestos hay altibajos eso hay altibajos hay situaciones donde uno dice ya no doy más ya no puedo tienes dos opciones o tirar la toalla o salir decir ¿sabes qué? que sí puedo tal vez no tengo ganas de hacer las cosas que hacía pero que sí puedo no tires por completo las cosas siempre haz lo que puedas hacer aunque no sea el 100% mínimo te agarras con estar agarrado de las cosas al final tienes de dónde resurgir todo cuenta claro mientras estés agarrado de algo puedes resurgir después pero si tiras todo ya a veces no hay de dónde resurgir entonces esto es importantísimo cuando nos dice que el rey David el rey Asá Jehoshaphat Jizquiao cada uno hacía lo suyo era lo que podían hacer el que podía hacer 100 hacía 100 el que podía 80 80 el que podía 10 10 pero hacían lo que podían hacer eso es importante dice el Mesilad Yesharim aquella persona que quiere ser merecedor de servir a su creador tiene que ser fuerte en contra de su propia naturaleza en contra de ti mismo en contra de tu esencia no siempre fluyen las cosas a veces hay que ir en contra de uno hay mucha gente que te dice yo si no lo siento no lo hago está bien que pasa el día que sientas que ya no quieres hacer cosas que son básicas también las vas a tirar hay mucha gente hoy en día que te dice yo ya no quiero ser madre de familia ya no quiero ser padre de familia pues ya lo eres no importa ya no quiero ya quiero buscar mi propio camino quiero descubrir quien soy realmente yo no soy padre no soy esposo no soy esposa hermano soy yo y voy a ir a buscar mi propio yo y entonces me deshago de todas mis responsabilidades creen que estoy hablando barbaridades no estoy hablando barbaridades ojalá fueran barbaridades no son barbaridades claro si existe son realidades de gente que de la noche a la mañana decidió que ya no quiere ser lo que ha sido 40, 50, 60 años oye pero que hay con la responsabilidad no querías ser padre lo hubieras pensado antes de traer a esos hijos al mundo hoy eres un padre y tienes la responsabilidad no yo me voy a buscar a mi mismo no señores dice el mesías de sharim quieres servir a tu creador de una manera correcta a veces tienes que actuar en contra de tu propia esencia de tu propia voluntad porque si te dejas en manos de la inercia al final lo pierdes todo ¿cuál es el inciso principal del Shulhan Aruj el código de leyes judíos el primero ¿qué dice ahí? en el primer inciso de todo el código de leyes judíos Idgaber Kaari se fuerte como un león para ir en contra de la naturaleza que te ata a la cama todas las mañanas tú dices no tengo fuerza de pararme no tengo ganas de pararme tengo deseos de dormir más tienes tu cobija de tigre padrísima y ahorita está haciendo mucho frío ¿cuántas ganas tienes de levantarte de ahí? la verdad cero cero si fuera por ti y no tuvieras necesidad de trabajar y no tuvieras necesidad de ir a ningún lado te quedarías ahí a invernar estaba leyendo o escuché en algún noticiero que decía que los caracoles tienen siestas de una semana siestas pero sus dormidas oficiales ¿cuánto duran? tres años ¿lo escuchó usted también? tres años ya les dieron ganas de ser caracoles ¿no? ¿no? Idgaber Kaari la mod wa boke la bodad boró dice se fuerte como un león para levantarte por las mañanas fuerte en contra de tu naturaleza que tú despiertes a la mañana no que la mañana te despierte a ti tú despiertas al día pero tienes que ser fuerte como dice acá dice el Pazuk en el libro de Yehoshua ¿quién fue Yehoshua Binun? Yehoshua Binun sucesor de Moshe Rabenu al principio del libro de Yehoshua hay una indicación de parte de Dios Hasak Be'ematz Me'od tienes que ser fuerte muy fuerte y valiente ¿qué tan valiente? Me'od muy valiente para poder cumplir llevar a cabo toda la Torah que te ordenó Moshe mi siervo dice Dios hay que tener fuerza y hay que tener valentía pero no es suficiente mucha fuerza se exige y mucha valentía dice el Mesías de Isharim ¿sabes por qué? para el que quiere ir en contra de su propia naturaleza y realidad esto es maravilloso maravilloso hay que ir en contra de uno mismo varias veces es necesario en la vida no siempre las cosas van a fluir tienes que ir en contra a veces tienes ganas de gritarle al otro una sarta de groserías porque a tu criterio se las merece y tienes las ganas el deseo está ahí ¿qué te dice la Torah? no tienes que ejecutar en ese momento activar la humildad la calma no el enojo la paz va que shalom berrozfeu ¿cómo dice el Pazuk? busca la paz y persíguela a veces se te escapa a veces la gente es muy difícil ¿quieres hacer la paz con alguien? y no se deja te la pone difícil cada vez Rodfeu persíguela ¿es fácil? no, no es fácil pero es lo que te dice la Torah dice el Talmud en el tratado de Ketubot ¿conocen a Hananiah Mishael y Azariah? ¿conocen a esos tres personajes? vivieron un episodio parecido al de Abraham Abino cuando se arrojó a la hoguera para no negar la existencia de Hashem Hananiah Mishael y Azariah vivieron una época muy difícil donde el rey negaba la Torah de Hashem él mismo se creía a Dios y tuvieron un reto donde tuvieron que arriesgar sus vidas se arrojaron a la hoguera un milagro divino se salvaron son héroes o no ¿qué dicen? así de primera según lo que acaban de escuchar pues sí 100% sí dieron su vida por así no sabían que se iban a salvar no sabían que les iban a hacer un milagro y no iban a morir en el fuego ok ¿saben qué dice la Gemara? algo insólito llega la Gemara y dice Amar Rab dice Rab uno de los jajamim más importantes del Talmud Si en vez de amenazarlos con la muerte la amenaza hubiera sido tortura Hananiah Mishael y Azariah hubieran terminado postrándose ante el ídolo pero la amenaza no fue la tortura fue echarse al fuego entonces como estaba un poco más sencillo morir rápido que soportar torturas interminables por eso lo lograron pero si la amenaza hubiera sido la tortura no lo hubieran logrado pero no entiendo yo estos tres hombres santificados en nombre de Dios si o no entonces por qué buscarles vamos a criticarlos por lo que no pasó no entiendo nada ¿entendieron la pregunta? no entiendo ellos hicieron bien estudiando dispuesto a morir por Dios no encontró otra cosa a la Gemara que decir que en otra en otro escenario hubieran fallado qué necesidad de decir otro escenario hubieran fallado no hubo ese otro escenario y el que hubo lo pasaron maravilloso entonces qué necesidad de buscar debajo de las piedras lo que hubieran hecho mal cuando no lo hicieron mal estamos indignados con el trato que están recibiendo Hananiyá, Mishael y Azariyá ¿cierto? la respuesta es magnífica la Gemara te está queriendo enseñar que Dios no reta a alguien cuando no puede superar el reto Hananiyá, Mishael y Azariyá tenían fuerza de superar el reto de la hoguera no tenían la fuerza de superar el reto de la tortura ¿qué reto les pusieron enfrente? el de la hoguera la Gemara te está enseñando que cuando Dios te pone un reto enfrente es porque lo puedes superar Hananiyá, Mishael y Azariyá si hubieran sido en otra época o otras personas y los hubieran retado con otra cosa no hubieran podido por eso no les pusieron ese reto ¿por qué no los torturaron? porque se hubieran inclinado al ídolo no tenían la capacidad pero sí tenían la capacidad de superar la hoguera y es lo que vivieron entonces retomamos lo que estábamos platicando al inicio todo lo que puedes hacer haz Mashiyeshbe Kujajá hace dicen los jajanín lo que tengas fuerza de hacer haz lo que no puedas hacer no te lo van a pedir pero lo que puedas hacer te van a pedir hasta la última gota entonces siempre hay que retomar ese pensamiento si hoy no tengo fuerza de estudiar mis dos horas de Torah al día no voy a tirar todo ¿qué si puedo? ¿puedo estudiar una? entonces estudia una ¿puedes estudiar media? estudia media ¿puedes repetir todo el día Rabia Hananéa de Akashiaomera como dice el Peleyo entonces en el cielo te van a decir porque este día no repetiste constantemente el Pazuk fácil que te sabías de memoria mil veces hay que hacer siempre lo que podemos hacer no busques que no puedo hacer busca que si puedo hacer seguimos mañana gracias gracias ¡Gracias!